Dios de Jacob Dios de Dios Voz de muchas aguas Tú eres la canción Más fuerte que un estruendo Revela tu esplendor Hoy se oye erudiendo Al león de Judá 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 Rúe 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 Sólo tú eres digno Reabrir el libro El cordero fue inmolado Pero el león se levantó Pero el león se levantó Rúe 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 Hoy se oye erudiendo al león de Buda 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 Hoy se oye erudiendo al león de Buda